¿Qué es el gobierno de Chile? Que van a viajar, donde hicimos un reconocimiento a todo el esfuerzo que ellos han entregado, todo el esfuerzo y el apoyo de sus familias en todos estos desafíos deportivos. Y lo importante aún es que nosotros vamos como sus campeones de esta categoría, por lo tanto esperamos que traigan buenos resultados desde Belú. Estos juegos comienzan el 23, terminan el 28 de mayo. Nosotros como autoridades regionales los vamos a acompañar en cada una de las sedes. Es importante también que ellos sientan el apoyo del gobierno de la presidenta, liderado por su autoridad, por supuesto, y esperamos que traigan muy buenos resultados. Así que hoy día tuvimos la posibilidad de poder entregar su implementación, que va a permitir que ellos puedan tener su muso, su polera, representativa de la región. Sí, la verdad es que este es el inicio de mi carrera compitiendo como juvenil, entonces espero que esta sea una muy buena experiencia y que dure para harto tiempo más. La competencia al parecer se viene muy fuerte, ya que son personas que no conocemos pero son de nuestra misma edad al final.